Empezamos el día bien hermoso, ¿verdad? Nada mejor que estar entre las manos del Señor. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice aleluya? Y ya estamos preparados para seguir decidiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Porque Él tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Hoy Él nos quiere renovar, nos quiere tomar como niños, como sus bebés, para llevarnos de la mano, como si empezáramos a caminar de su mano. Y en esta mañana, pues vamos a seguir con los planes del Señor y vamos a presentar a nuestro hermano Jaime, que nos viene a compartir el primer tema de esta mañana, donde nos va a empezar a hablar de ese gran amor del Señor, de ese gran amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Y para eso, nos vamos a poner todos de pie y vamos a extender nuestras manos hacia nuestro hermano. Qué hermoso, qué hermoso poder empezar ese día así como lo está haciendo nuestra hermana el día de hoy, a los pies de Jesús y a los pies de Mamita María. Porque Jesús se pone tan feliz cuando nosotros acudimos a nuestra Santa Madre. Por eso, hoy en esta mañana le vamos a decir, Señor, que en esta mañana que tu presencia y la presencia de tu Santísima Madre recaigan sobre tu Hijo que en esta mañana tú lo has traído a este lugar para que nos lleve, para que nos guíe con esas palabras que vienen de ti, Señor Jesús. Úngelo, dale esa ciencia que viene de ti, esa sabiduría tuya, Señor, para que le hable a tu pueblo con ese amor, con esas palabras de ejemplo, con esas palabras de humildad, así como tú quisieras hablarle a tu pueblo que sufre, Señor, para que en ese día, que por medio de la intercesión de tu Santísima Madre, cada uno de los que estamos aquí, podamos recibir lo que vas a vivir de esos labios de tu Hijo que tú has encomendado para este trabajo de este día. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. ¡Que viva Cristo Rey, hermanos! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva María! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Cómo están? ¡Bendecidos! Uno más el hermano de aquí, y los demás, ¿cómo están? ¡Bendecidos! Tengo dos públicos, uno acá y el otro acá. Bueno, vamos a comenzar con este bendito retiro, y digo bendito, porque el Señor bendice, quien dice a ver. Amén. Bueno, una vez fui a un congreso acá por al lado del desierto, y me conectaron un micrófono de esos inalámbricos chiquitos aquí. Hizo la predicación y todo, y se me olvidó que lo traía puesto, y se quedó abierto, y me salí y me fui al baño. Imagínese usted, se escuchó como que alguien se estaba bañando. Yo nomás entré a lavarme las manos, pero el hermano que está a un lado, hasta cantando estaba, y todo se escuchaba afuera. Y por eso me gustan esos micrófonos a las tiguitas, así, con el cordoncito y todo. Parezco león amarrado, ¿verdad? Que nomás no me puede, aquí usted caminar hasta allá y todo. Pero bueno, alabados del Señor. Vamos a dar un aplauso fuerte a la Santísima Virgen María que indice a ver. Amén. Alabados del Señor, a ver, Dios de Padre María, que es de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos consagramos a María Santísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Santísima le va a pedir a papá Dios la gracia del Espíritu Santo en este lugar que lo necesitamos. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo se llama este retiro? Retiro de asonación. Iniciación. ¿De iniciación? ¿Seguros? Sí. ¿Seguritos? Pues fíjense que no. Le llamamos, le van, llamamos iniciación porque un tío hace muchos años dijo de iniciación, así se le quedó, pero es de evangelización. ¿Por qué? Porque el evangelio se nos va a predicar. Se nos va a predicar la palabra de Dios que evangelio significa buena nueva, o sea, buena noticia, que hay una buena noticia dentro de este retiro. Nuestra iniciación no comienza en este retiro. Nuestra iniciación en Cristo comenzó aquel día que nos bautizaron. Levanten la mano los bautizados acá. Todos, alabándose al Señor. Que nosotros fuimos bautizados por allá cuando estamos pequeños, ¿verdad? A lo mejor tenía un mes de nacido, a lo mejor tenía dos veces, este, ¿qué le diría? A lo mejor teníamos un añito. Lo importante acá es que fuimos bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué sucedió en nuestro bautismo? Recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo. Con el bautismo se nos dio siete dones para que nosotros camináramos en la vida del Espíritu, para que camináramos en la vida de Dios. Pero en la vida nosotros nos perdimos y no dejamos al Espíritu obrar en nosotros en nuestro estilo de vivir. Como nosotros nos acostumbraron a vivir la vida y que en la vida, el mundo o la manera que nos tocó vivir, la vida nos golpeó mucho. Y vivimos lejos de Dios y hubo personas que fueron bautizadas y jamás separaron la iglesia. Jamás los volvieron a a como a inculcar la fe en Cristo. Y el estilo de vida que uno lleva a uno lo destruye. imagínese usted una plantita de maíz de frijol o lo que sea usted la planta y no más si usted no le pone agua, si usted no la cuida, si usted no le pone abono, si la maltrata, la deja descubierta al solazo y que crezca todo el yerbeguerío allá al lado y vengan los caballos a lo mejor la mordisquien, la patien, ¿cómo va a estar esa plantita? Si vive, pues sería de milagro, ¿verdad? Usted y yo somos como esa plantita que la vida nos ha arrebatado, nos ha pateado, nos ha hecho de nosotros por no decirlo tan feo, pero unos monstruos porque la manera que nos tocó vivir imagínense nuestros países así como si nada matan a un cristiano como matar un pollo lo agarran y le cortan la cabeza así nomás como así y eso está pasando en nuestro país y dice amén. Amén. Ahorita ya como si nada en nuestros países fácilmente van y roban a una persona por mil pesos, la matan y así sin remordimiento alguno ahora en estos tiempos ya en el extremo así ya como si nada una persona que es casada va y le pone los cuernos a su esposa o al revés la esposa y no siente nada es parte de la vida es normal para la vida se emborrachan a lo mejor a lo mejor son mal hablados a lo mejor son bien impulsivos tratan a sus hijos peor que sus patas y lo ven normal parte de la vida y luego dicen es que yo no tengo pecado y yo no nomás voy a misa cuando me nace ¿verdad? y porque le tengo que confesar mis cosas al padrecito así fuimos crecidos por lo tanto hemos crecido lejos de Dios y para eso es este retiro para regresarnos al camino de Dios para regresar a la senda que nos lleva al Señor para regresar al camino que algún día tiene que terminar con el Señor para ponernos donde debemos de estar para regresar al Padre por lo tanto este retiro que es de evangelización ese es su nombre correcto lleva un proceso lleva un proceso que poco a poquito va a ir quitando cositas de nosotros para podernos acercar al Padre para poder verlo para poder sentirlo para poder experimentar la vida en Cristo una vez un hombre hizo una obra de arte de piedra muy bonita en la antigua Roma y las obras de arte de aquel entonces eran conocidas porque unas las hacían de una sola pieza o hacían una mano por ejemplo si era de un de un caballo o algo la obra que habían de hacer la hacían por partes le hacían una mano o si es un ser humano que están haciendo o si era un caballo o algo le fue una pata y luego lo pegaban lo añadían a la obra con un pegamento que se le llamaba cera y cuando ya quedaba todo bien pues no se notaba la añadidura que le hacían a la obra y decían oh esta esta obra de arte es con cera o es sincera y ahí viene la palabra sinceridad y decían oh esta obra es no se le ven añadiduras como que están pegadas de una sola pieza o es sincera y las obras de arte que eran sinceras o sea sin añadiduras eran super finísimas y extremadamente caras porque eran sinceras y este hombre hace una obra de arte muy hermosa de un tío no me acuerdo cual era al emperador que estaba haciendo y lo hace así muy bonito pero lo hace sincera sin añadiduras dice que bonita esta obra de arte en la presentación era una gran fiesta o no y esta obra es sincera y como la habrá hecho oye pero es que este es un genio nadie puede hacer tal cosa tan perfecta como esta es bella hermosa la hizo sincera oiga como le hizo para hacer esta obra tan perfecta tan bonita tan bella tan hermosa extraordinario nunca antes algo visto como usted hizo esto y el escultor responde y dice pues quien sabe la obra ya estaba hecha yo me encontré esa piedra en el cerro y le dije a mis servidores tráiganmela a mi taller y cuando yo empecé yo le dije la obra ya está hecha yo nada más lo único que hice que le quité las piedras alrededor que le estorbaran hermano usted es una obra de Dios bella usted es hermoso usted es lo más bonito que Dios ha creado pero se necesita que el Señor nos quite lo que nos estorba y acá es donde tenemos el problema que muchos no se dejan tocar por el Señor muchos no se dejan tocar por el Maestro que les quite las cosas del mundo que nos estorba muchos no se dejan tocar por el que nos retira lo que nos mancha nuestra presencia del Señor pero en este retiro vamos a trabajar para abrirle el corazón al Señor en este retiro se trata de este proceso un pasito tras otro pasito imagínese cuando usted está enfermo de algo y va al doctor y el doctor le da unas instrucciones que tiene que hacer usted va a hacer esto para que se pueda recuperar pronto y regrese y regrese a trabajar y le da unas pastillas le da un jarabe y otras cosas por ahí usted va a tomar estas pastillas por ejemplo una en la mañana una a mediodía otra en la noche el jarabe a la mitad después de las comidas o así imagínese usted no hace las indicaciones del doctor que va a pasar con usted va a empeorar va a empeorar sucede lo mismo el Señor nos da las instrucciones pero si no las hacemos como dice el hermano quedamos peor de como estamos entonces en el retiro hay instrucciones hay un procedimiento que se hace va a haber algunas pláticas que vamos a estar escuchando durante todo el día pero es un proceso que el Señor nos lleve pasito a pasito un pasito como los niños cuando están empezando a caminar dan un pasito y como que se anivela ya estoy ya no me cae y el niño el bebé da otro pasito y para no me cae ya no dice a ver otro y da otro pasito así nos va a llevar el Señor un paso tras otro paso ¿por qué? ah porque yo mira aquí que hay como que puros padres y madres de familia ¿y saben por qué nuestras familias están bien jodidas? porque nosotros como papá hemos estado bien jodidos si el matrimonio anda mal créanme que los hijos andan peor y por eso los hijos son rebeldes y caen en las drogas y se hacen pandilleros y las chamaquitas de dos de tres de años salen embarazadas a veces terminan con los brujos a veces no hombre terminan pero las mujercitas ya son bien jovencitas y se andan prostituyendo y que no soltamos los padres no eso si no lo saben no es un problema pero secretamente ave maría purísima si usted supiese lo que pasa con los chamaquitos y en otras palabras es culpa de los papás por eso hacemos estos retiros para cortar de con un machete de raíz el mal amén por eso es importante entregarnos al señor con todas nuestras fuerzas ¿por qué? porque es una bendición que Dios quiere traer a tu familia porque si nosotros no cortamos la raíz aquí ahorita espera un Dios y a Dios le pido que nos deje ver las consecuencias de nuestros actos porque nosotros nos murimos de esta vida y no vemos el desastre que dejamos atrás le pido a Dios Dios mío déjanos ver las consecuencias para que nosotros nos pongamos las pilas aquí en esta vida pues este retiro se va a trabajar en esto en este retiro va a ir un paso tras otro pasito ¿por qué se va a dar esta prédica? ¿por qué se va a dar la otra? ¿por qué pasamos para acá? en mis tiempos estos retiros ahorita ya se hacen suavecitos en los años que a mí me tocó entramos el viernes al retiro a las 5 de la tarde ¿verdad? a las 5 de la tarde empezamos el retiro el día viernes terminábamos esa noche por allá a las 11 de la noche a las 6 de la mañana ya estaba el brincadeo aquí en la alabanza a las 6 de la mañana así que nosotros a las 5 y 6 unos a las 4 y media los de servicio a las 4 y media estaban todos parados en la oración a las 6 de la mañana ya estaba comenzado ya iba la carrera pero a toda al 100 terminábamos el día sábado a las 10 de la noche los mandábamos a dormir pero la gente no se dormía por allá hasta las 12 porque todo un chisme quería seguir y comenzábamos el domingo otra vez a las 6 de la mañana y terminábamos el retiro por allá a las 6 de la tarde pero era fiesta y mire le juro le prometo que no le miento mi esposa y Dios son mis testigos y se está grabando ahí que la gente el domingo los teníamos que correr a su casa ya se acabó hermanos órale un chila para afuera pero como que no va a seguir y la gente síganle hasta mañana todos pedimos permiso del trabajo no 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 ni más ya habla todos a la gente la teníamos que despedir a su casa porque no se quería ni imagínense el fuego que derramaba el Espíritu Santo yo le estoy hablando de hace casi 30 años hermano en aquel entonces conocimos conocido al Señor mi esposa y yo le hubo hace mucho imagínense yo era talla 32 y sin resorte hace cuánto hace mucho bueno esta es una pequeña introducción para motivar ustedes lo que el Señor tiene hoy preparado para todo aquel que le abra el corazón del Señor pero hay un requisito hay un requisito para para abrirle el corazón del Señor hacer un lado el orgullo el extranjero le llama de esta manera el orgullo mexicano todos somos mexicanos aquí verdad bueno porque el mexicano es bien orgulloso es orgulloso que híjole más necio que una mula como dicen más necio que un burro decía mi amaña así somos nosotros mira el orgullo no nos sirve de nada el orgullo no viene el orgullo es un sentimiento que Satanás pone viene del diablo no viene de Dios y lo pone bien plantadito en el ser humano en el macho varón ni más a mí me enseñaron que los hombres no lloran a mí me enseñaron que los hombres tragan vino y tragan cerveza y dicen malas palabras y a veces ni les gusta pero por quedar bien con los otros ¿verdad? yo en Guadalajara me acuerdo ahí en mi rancho cuando estaba joven bueno todavía ¿verdad? no hace mucho de eso hace poquito yo me juntaba con toda la bola de borrachos ahí todos eran unos tragabinos que parecían como eran lándares yo era el único que no tomaba con ellos no tomaba y no fumaba por una razón por una simple y sencilla razón porque si ellos iban al pozo yo no me vi con ellos por la simple y sencilla razón que la mayoría que estaban ahí era una bola de hipócritas porque tragaban vino y cerveza y fumaban para quedar bien con los demás dije ni más yo si tomo vino voy a tomar porque yo quiero no como ustedes hipócritas y yo así les decía me vas a hacer tomar nomás porque tú dices y como uno hablaba bien más yo no conocía al señor en ese entonces por eso yo no lo hacía y sabe que era el más respetado de todos nadie me hacía carrilla nadie me decía nadie me les ponía enfrente tú eres más hombre que yo nomás porque traigas vino a ti y te gusta hipócrita sinvergüenza por eso yo no tomaba y hasta la fecha no tomo porque si todos se van a un pozo porque me tengo que yo yo soy yo sin máscaras y por eso no tomaba pero mucha gente si cae una por mensos otra porque quieren quedar bien con los otros y el orgullo lo tienen y se ponen una máscara que se les queda ya pegada a la carne no son ellos realmente no son la persona que Dios hizo no son la persona que Dios quiere que sean una máscara ya encarnada y Dios dice este no es el hijo que yo hice este no es la persona que yo hice es hecho a mi imagen y semejanza y este retiro es para eso para que el Señor nos quite esa máscara para que nosotros pisoteemos ese orgullo y diga Señor aquí estoy no puedo quitarme la máscara me la quitas tú Señor así que nos la quitamos nosotros o nos la quita el Señor usted escoge porque el Señor viene a hablarnos a todos los que estamos aquí en este salón el Señor viene a poner su palabra acá amén bueno esta no es el tema todavía de retiro esta es una pequeña introducción este es un comercial nada más este nada más es un preview como dice la verdad no no que se grabe hermano porque pensá que tiene que llevar a los otros retiros nosotros tenemos que preparar nuestro corazón preparar nuestra alma nosotros tenemos que prepararnos para que el mensaje de Dios llegue acá adentro mire le explico muy sencillo ustedes mujeres cuando las enamoró el viejo sinvergüenza que hoy tiene como la enamoró usted que palabras le decía usted se la creía pues es un problema pero usted se sentía bonito verdad y que cosas tan bonitas le decía el novio le decía cosas románticas algo así por ejemplo ay mi amor tú eres como el queso de mis enchiladas verdad o que si yo algo bonito verdad tú eres como la señora de mis chicaquiles ay verdad o sea algo romántico que las enamorara les decíamos verdad y se la creía aquí dice amén entonces usted aceptaba en el corazón y uno de hombre ustedes mujeres ni se imaginan lo que nosotros los hombres teníamos que hacer para enamorarlas de ustedes nosotros hacemos cosas increíbles por enamorar a la princesa es más hay unos que dicen que hasta se bañan imagínese hay otros que hasta se peinan con moco de gorila y todo rollo es increíble lo que nosotros hacemos por tal de enamorarlas a ustedes hermano usted no se imagina lo que Dios hace por tal de enamorar a usted no se imagina lo que Dios ha hecho por tal de querer pedirle permiso Dios se revanca y está toda la vida tocando la puerta de su corazón para poder él entrar y toda la vida le está aconsejando lo cuida en las mañanas está en un lado esperando a ver a que horas y Jesús el Señor como es todo un caballero él no entra a la fuerza él espera y él espera y él espera y es por eso que la vida a veces nos tienen que pasar cosas horribles para nosotros sacudir y es ahí cuando nosotros nuestro corazón está sensible cuando nos pasan cosas malas que a veces no entendemos ¿por qué me pasó esto? nuestro corazón está sensible subsectivo está vulnerable y en ese momento el Señor empieza a tocar y cuando nos pasan cosas malas en la vida como que todo se calla todo guarda silencio imagínese si estamos aquí en una gran fiesta con música y todo el rollo y alguien toca la puerta allá y aquí el brincadero y todo gritando ¿creen que ustedes van a escuchar? y más si es una niña que tiene la manita pequeña ¿usted cree que va a escuchar? pero cuando nos pasa algo malo todo se cae alrededor cuando nos pasa algo malo no queremos saber nada de nadie ni nada hace poco murió mi padre yo por eso le digo hace poco murió mi padre y yo no pude ir a enterrar no pude ir a abrazar a mis hermanos todo fue silencio todo fue silencio muy fácil pero fue facilito que yo escuchaba la voz del Señor ¿por qué? porque yo serré mis oídos a todos y es por eso cuando nosotros nos pasan experiencias fuertes escuchamos el toque del Señor y lo escuchamos a Él ¿quién dice amén? denle un aplauso al Señor para los que nosotros es malo el Señor nos convierte en algo fuego ¿quién dice amén? dice un hermano le pregunté a un hermano le dije oye hermano ¿y usted cómo se convirtió si el me tuvo que echar a la migra? ¿cómo? esa no me la sabía si le dije nosotros estamos pidiendo trabajo allá en la esquina abajo y en la misma calle estaba una iglesia haciendo un retiro de evangelización como este y como se juntaban ahí a pedir trabajo llega la migra porque este lugar fue cerca del ratel de migración acá en San Juan Capistrano y salieron corriendo y van a migrar detrás de ellos y lo que vieron fue una iglesia y se metieron en migración no se puede meter a las iglesias lo saben ¿verdad? así para cuando lo correteé se metió aquí a la iglesia entonces como se metieron a la iglesia ya no nos pudieron seguir no pues hay más que corretear sigamos y la migra se fue y se metieron estos dos hermanos a la iglesia y cuando entraron ¿qué pasó? hermanos pásenle pásenle ¿qué pasó? nos vienen siguiendo ¿quién de migración? y salieron oh ya se fueron no no pero aquí nos quedamos de algún miedo le digo a un hermano un café un cafecito un panecito ay sí gracias se lo agradecemos entraron un café un pan y se quedaron ahí hermanos y escuchando los temas escuchando la predica otro cafecito sí otro poquito otro panecito otro panecito y entre café y panecito en la oración cuando los servidores menos se dieron cuenta estarán chillando ahí a los pies de Cristo que indici amén y un aplauso al señor les tuvo que echar la migra así es hermanos o usted se entrega al señor o le echa la migra usted escoge o la suegra es que el señor es increíble que inicia ven dale otra pala ya me emocioné y no me enteras es increíble como el señor nos habla bueno está el otro comercial ahora sí vamos a comenzar el tema el primer tema que nosotros vamos a ver aquí se llama el amor de Dios ¿cómo se llama? el amor de Dios el amor de Dios bueno vamos a hablar un poquito sobre lo que es el amor de Dios ¿qué es el amor para empezar? ay tan bonito ¿verdad? las mujeres se sienten como en la luna cuando su marido su viejo ay Pacho tienes la mirada como caída de cascada y el tío es disco ay Dios ¿verdad? uno para acá y el otro para allá y vengan los ojos y ella se hace para este lado pero es bonito cuando uno está enamorando el griego tiene tres facetas de amor diferentes y la humanidad así es primero filios amor filios es el amor de hermanos de amigos compañeros primos compañeros de trabajo a veces por ahí tú quieres mucho con una comadre a un primo una prima a alguien que tú lo quieres mucho y lo estimas que cuando viene a tu casa va a ir va a venir un fulano de tal y tú lo quieres mucho ¿verdad? si ha ganado tu cariño tu respeto y tú lo quieres mucho tú quieres mucho a tu hijo a tus sobrinos a tus familiares ¿verdad? los amas es mi familia viene la navidad y les abraza les das un regalo ¿verdad? ese es amor de compañeros de amor al prójimo pero es muy diferente el amor filios de la manera que tú amas una persona a como tú amas a tu pareja ¿quién dice amén? ¿es diferente el amor? si bien diferente ¿verdad? bien diferente ese amor se le llama eros y ahí viene la palabra erótico amor conyugal es muy diferente el amor que tú sientes por un hijo por un sobrino por un amigo una amiga un compañero al amor que tú sientes por tu pareja una vez una jovencita una en un retiro en un del pastoreo porque hay pastoreo los servidores saben de que les hablo en un momento del pastoreo estábamos hablando del amor de Dios y una de las ovejitas dice yo no necesito el amor de un hombre yo no necesito el amor yo para que quiero a un viejo que me esté poniendo los cuelos a mí me basta con el amor de mi hijo ay no calles de mejor hermana esto es diferente no puede cubrir ese hueco el amor que siente por un hijo es muy diferente al amor conyugal ¿verdad? a la persona si tiene la vocación del matrimonio necesita el amor de su pareja el amor de un hombre si es mujer el amor de una mujer si es hombre ese amor es diferente si notamos la diferencia aunque más adelante voy a hablar un poquito sobre la confusión en las jovencitas amor filios con amor eros amén pero el amor de Dios agape es muy diferente al amor conyugal muy diferente al amor eros pero el amor de Dios que es agape se infiltra entre los dos y se encargan y se hacen uno y eso es lo que el Señor y hoy vamos a hablar acá amor agape no filios no eros pero a la misma vez el amor se experimenta en una pareja el amor de Dios y se experimenta principalmente personal yo por ejemplo yo a usted le explico usted puede experimentar el amor filios de alguien de un hermano una hermana un primo un familiar usted ha experimentado ese amor que viene en navidad y le dan un regalito como esta madre quien recibió regalos aquí yo no abrí regalos hasta navidad pero a como destapeta mal es que bárbaro bueno todos hemos experimentado ese amor ¿verdad? todos hemos experimentado el amor eros el amor de nuestra pareja ¿verdad? pero el amor de Dios es diferente el amor de Dios se experimenta muy diferente a los dos me atrevería a decir que muchos de aquí no lo conocen todavía yo cuando llegué a retiro me empezaron a hablar del amor de Dios dije ¿usted no lo dijo? oh no es muy diferente Dios nos ha amado desde siempre Dios de es más para eso nos llamó Él Él dice en su palabra en Isaías 43.1 dice así dice no temas porque yo te he rescatado te he llamado por tu nombre tú me perteneces cuando Dios dice ahí no temas yo te he llamado Dios está llamando lo que a Él le pertenece sus hijos quiere decir tú tú me perteneces tú eres mío yo vengo por ti es por ejemplo cuando usted va a ir a por su hijo a la escuela cuando pequeño cuando usted va a recoger a su hijo a la escuela y usted ponga atención el que se me esté durmiendo un jalón de greña ¿saben? hermano que está melón le da un sopedazo miren a la escuela ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.